Ay, muchachos, va. ¡Sube, virgo! ¡Ya aventó! Amigo, tienes mucho valor en aventarte al electrochero. Tienes mucho valor, tú igual. Igual, tienes mucho valor. Tienes mucho valor en aventárseles al electrochero. ¡Hola, carlos, señores! Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Chet, señores. Espero que estén teniendo un excelente día. Tiene bastante tiempo que no platicábamos. Y sé que mucha gente está preguntándose que dónde andaba. Y sé que otro poco de gente no. Sé que otro poco de gente no quiere saber de mi existencia. Pues bueno, hay gentecita. Hay como tres, cuatro personitas que a lo mejor sí quieren saber. Y pues les cuento, señores. Me fui de vacaciones como cinco días a ver a mi madre, a mi mamacita, a mi progenitora, porque no la había visto aproximadamente como en año tres meses, año cuatro meses. Creo que no veía a mi mamá. Yo no vivo en la misma ciudad que mi mamá. Yo vivo solo, para la gente que no lo sabe. Entonces me fui a verla. Durante, iba a verla nada más unos tres días, pero luego me quedé un poquito más de tiempo por ahí. ¿Por qué? Porque pues uno extraña a la mamacita, ¿no? Y quiere estar con la mamacita. Y es por eso que no había traído video, no había hecho ni stream, no había hecho absolutamente nada. Andaba completamente desaparecido. Y no avisé ninguna de mis redes sociales, porque como la gente sabe, yo no uso teléfono celular. Sí, siglo XX, siglo XXI, siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y yo no uso teléfono celular. Por diferentes razones. Yo no uso teléfono celular. Entonces, pues no pude avisar en todas mis redes sociales. De hecho, avisé en mi canal de Twitch a la gente que estuvo en el último stream. Avisé, pero evidentemente es un número muy pequeñito a comparación de la gente a lo mejor que están aquí en YouTube. Allá por Twitch, avisé que no iba a poder hacer streams, que no iba a poder subir videos, porque no dejé nada preparado, porque el viaje salió imprevisto. Y entonces, pues no estaba yo listo, ¿no? Yo sé que vienes por el horario de la temporada número 7, porque sé que no sabes aquí en México a qué horas es la temporada número 7. Bueno, te explico rápidamente. El horario de la temporada número 7 te la voy a dar creo que en cuatro países, que son los únicos que me aprendí. En Estados Unidos, en Los Ángeles, bueno, Los Ángeles es un estado, pero bueno, el país es Estados Unidos, es a las 8 de la noche en México, es a las 10 de la noche en España, es a las 5 de la mañana. Están coidísimos los españoles. ¿Cómo pone responde a tu inversión a las 5 de la mañana? Pero bueno, a las 5 de la mañana les tocó. Y en Colombia creo que es a las 11 de la noche. Si tú eres una de las personas que no vive en ninguno de estos países que mencioné, lo único que tienes que hacer es ir a Google y poner 8pt, así como te lo estoy diciendo, 8pt, y te va a aparecer a qué hora es en tu país. Si no, si quieres algo más específico, le pones 8pmpt, y te va a aparecer obviamente el horario en tu país para que sepas a qué horas se estreana la temporada número 7 de Apex Legends. ¿Qué es lo que van a ver el día de hoy? Yo sé que mucha gente ha estado como en esta encrucijada. Cheto, es que estás jugando Warzone, es que ya te cambiaste. A ver, no, no, no. No me he cambiado a Warzone. Yo voy a seguir jugando Apex Legends. Apex Legends es un juego que me encanta y ahorita que estoy jugando con teclado y ratón, pues me está gustando mucho, mucho más. Y sé que ahorita me van a decir, pero es que este video lo estás jugando con control porque, Dios mío santo, todo quieren ver, todo quieren. Son muy, muy analíticos, muchachos. Sí, el último día antes de irme de viaje jugué partidas con control, haber jugado como unas 5, como unas 6 partidas con control y de las cuales salieron cosas bastante, bastante interesantes. No son las mejores partidas ni son las mejores jugadas que me ha aventado, pero quería despedir a Kings Genion jugando en Kings Genion jugando con control. Siento que el control me ha marcado durante muchísimo tiempo y aunque no tengo el nivel de un jugador de teclado promedio porque soy malito con teclado, porque estoy aprendiendo a jugar con teclado y ratón, pero sin embargo no le tengo miedo y le estoy metiéndole bastantes, bastantes ganas. Ya llevo 21 días. A pesar de eso, este día quise tomármelo para jugar con control un poco. ¿Por qué? Porque yo comencé jugando en este mapa Kings Genion, comencé jugando en un Xbox viejito con control y esto me da bastante, bastante, bastante nostalgia, muchachos. La verdad es que Kings Genion para mí es un mapa increíble y la gente que no lo sepa lo van a sacar de la lista de rankeos y muy posiblemente lo saquen también de partidas públicas. A lo mejor nada más tengamos Olympus y World's Edge y digo, con el nuevo mapa Olympus ¿quién no va a querer nada más estar jugando Olympus? Yo sí quiero nada más estar jugando Olympus. Quiero saber mucho del nuevo mapa, quiero aprenderme el nuevo mapa y se ve que tiene muchísimas cosas por las cuales podamos sacar bastante, bastante provecho como jugadores que estaré analizando los días que esté jugando pues obviamente en ese mapa. Pero quería despedir Kings Genion con unas pequeñas partidas, con unos pequeños clips, unas partidas que salieron y unas jugadas que salieron bastante, bastante bien. Los dejo con estas partidas, espero que lo disfruten y antes de que termine el video quiero que me pongas aquí abajo qué es lo que más te ha gustado de Kings Genion, qué es lo que más ha sido lo que ha llamado dotación de Kings Genion porque yo sé que a mucha gente le gusta Kings Genion o lo más cagado que te haya pasado. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me mata la pata del Leviatán cuando estaban los Leviatanes aquí y me he tilteado y me he encabronado pero también he disfrutado mucho jugar cada partida en este mapa. Quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensas acerca de Kings Genion y pues nada señores. Nada más recordarles que hoy a partir de las 10 de la noche voy a estar haciendo streams de Apex Legends de la temporada número 7 pero estaré jugándola con seguidores. Según hay crossplay pues aprovecha para unirte para echar unas partidas para ir descubriendo un poco el nuevo mapa y para ver los nuevos modos de juegos porque estoy viendo en bastantes videos que puede ser que metan modos de 12 contra 12 14 contra 14 7 contra 7 así que no se te olvide link en la descripción de mi Twitch 10 de la noche para que puedas divertirte cagarte de risa disfrutar cosas a mentarme la madre lo que tú quieras mucho a decirme que mi time me baneó hace 10 meses sí, sí, sí lo que quieras a decirme que estaba por suscribirse sí, sí, lo que quieras puedes pasarte por allá y nos vemos por allá muchachos cuídense mucho los amo a todos bye bye y ¡Suscríbete! No, güey, estoy un pixel yo, güey No, no subas, 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 no subas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La puta madre, cabrón! Ok, la voy a intentar muchachos La voy a intentar, la voy a intentar, la voy a intentar, la voy a intentar, la voy a intentar ¡Bájese mejor, muchacho! ¡Bájese mejor! ¡Bájese! ¡Ay, la lifeline está aquí! ¡La lifeline está aquí! ¡La lifeline está aquí! ¡Cualquier pedo me tiro a cubo! ¡Me muerto! ¡Qué laser ese, muchacho! ¡A mi armita! ¡Las últimas balas! ¡Palovi, papi! ¡Palovi, papi! ¡Palovi, papi! ¡Palovi, papi! ¡Gigiis! ¡Gigiis! ¡Palovi, papus! ¡He, Cheze inicio! ¡Jeje! ¡Las siglas! ¡Oh, dog! ¡Mog grande esprenurgo! ¡No, duro! ¡Delandoило, university sea! ¡No! ¡No! ¡Vamos, cual utiliza! ¡No! ¡No! ¡Cuid! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.